La puta madre ya arranca. ¿Tiene la maría? No, hay una, qué sé yo. ¿Quién es el que más llora? ¿Quién pensás que es malo en la cama? Upa. Upa, para vivir. Puto para vivir. ¿Qué pregunta es chana? Me están festejando la producción. Confío en tu lectura. No, eso es la lectura. Son las mayardías igual estas. La del apdecita también. A ver. Manzana. Manzana, manzana. Manzana, manzana. Tengo que contestar algo, qué sé yo. Eh, no sé. Te quiero tapar la cara. Eh. Es que no sé quién es malo en la cama, qué sé yo. Decía algo por cualquier cosa. Hoy dijimos. Tengo que te robaron el ping-pong, eh. No, igual te pregunta quién pensás. ¿Quién pienso que es malo en la cama? Claro. ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, a ver, yo no creo yo. También lo que he estado con las cinco personas. ¿Quién sabe? No creo que yo estoy en la cama. Para cómo me gusta a mí la cosa. Yo lo sentí, no sé. Digo Mauro, ¿pero por qué? Porque te veo como muy estructurado y difícil de maniobrar y manipular. Me ves poco flexible a la hora del acto. ¿Eh? Me ves poco flexible a la hora del acto. Claro. Puede ser, eh. Para lo que me gusta a mí, dije. Para lo que me gusta a mí, dije. Que estoy como... Necesito poder que sea manipular. Maniobrar más. Claro. Claro. Yo soy muy pesado. Hacé tu descargo. Sí, puede ser. Igual hacemos misionero y ya está. Es aburrido el misionero, pero bueno. No quise decir que no te daría, eh. Pero... La manzana. ¿A que sí diera? ¡Cantito! 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 La puta que lo parió. Voy arriba y arreglamos todo, ¿no? Bueno... Ay, las conchas de la ropa. Lo escuché. Vamos, homemis. Damián, dijo. Damián, dijo. Damián. Sí, Damián. Damián, Damián. Damián. Lo quiere pasar, dale. La cara de manzana que me besaron ¿Crees que alguien te tiró onda? Y si sucede Dios, ¿quién te gustaría que te tire onda? Y no me tiró onda nadie, pero Zoe, por favor Te espero, te espero El novio de Zoe, el espejo También lo espero Acepto descargo ¿Pero qué querés que diga? Si no tenía novio, mi novio te espera fuera Esto va a necesitar me oír ¿Vara a comer a la cosa? ¿Quién creías que le tiró onda? Pero no sé qué decirte, es lo mismo que lo anterior Decirle bueno, decíle gracias Claro, gracias y punto Por ahora no te tiró Por ahora Por ahora, dijo Muy dulce amiga, te quiero Te amamos Sí, muy dulce Muy respetuoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy aburrida, ¿quién crees que dice las cosas de frente? Y lo hubiera sacado Oh, también, estás muy aburrida ¿Qué? ¿Quién te sorprendió por lo ordenado que es? No, es la de Caracol, no sé Era mejor la otra Era mejor la otra, sí Dale Acá Dale Elige un jugador al que escuchaste decir algo que te llamó la atención Ay, qué culiada Está buena esa Está buena, está buena Dale, dale ¿Qué dijo? A ver que le llamó la atención algo que dijo Ah ¿Qué escuchaste, Flor? Contá, contá No, no Ah, sí escuchaste, dale No, le juro que no Muy difícil Responde vos la pregunta Ah, qué malo que es la pregunta Eh El tipo de la tos Voy a tomar agüita, chicos Ya estás ganada Quizás Isabel me sorprendió Hablando Como que tenía otra idea también Me sorprendiste Sí, a todos A todos Esta segunda temporada Isabel ¿Cuál es tu descargo? ¿Cuál es tu descargo? Mi descargo Sí, lo sorprendí a varios Así que Estás en lo cierto, chica Chica No sé No quiero decir que para bien o para mal Pero No voy a decir ni para bien ni para mal Me sorprendió Dice eso No dice Te sorprendió para bien o para mal Claro, pero es obvio Para vos te sorprendió Oh, mi amor Atención, por favor Ay, sí La actividad No 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 había más en la nuestra Creo que fue la última ¿Quién pensás que me voy a llegar? A comer ¿Quién pensás que me voy a llegar? 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 ¿Quién pensás que me voy a llegar?